¡Malos arriba! ¡Malos arriba! Desde hace tiempo sigo tus pasos Ya había planeado para robarte esta noche hermosa ¡Malos arriba! Dame tus besos y las caricias y las palabras De amor que guardas en tu linda boca La cortaré aquí adentro de mi alma Donde nadie pueda conseguirlas Y como soy un ladrón honrado Vienes conmigo para compartirlas Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor No existe otro amor más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Es ladrón que roba a ladrón Si tiene perdón y tú te robaste el mío Manos arriba Desde hace tiempo sigo tus pasos, ya había planeado para robarte esta noche hermosa Manos arriba, dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca Me guardaré aquí adentro de mi alma, donde nadie pueda conseguir más Y como soy un ladrador honrado, vienes conmigo para compartirlas Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor, no existe otro amor más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Como es ladrón que roba ladrón, si tiene perdón y tú te robaste el mío Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido